Tú creíste que me iba a quedar llorando Déjame decirte que estás equivocada El tiempo pasa y uno va aprendiendo Que sentado esperando no te llega nada Y pa' que vea lo equivocado que tú tengas esta vida Por si todavía no te ha dado cuenta Ya yo tengo otra que no me sofoca Que a mí no me jode y no me cela Y yo tengo una chantivacana Prepara a su mamá Juana Seguí ya con todos los panas y eso A mí me encanta y a su mamá Le dice que está estudiando Y está conmigo vacilando Ella es la que me está enseñando A controlar en todos los canales Yo estoy sorprendido con esa chantivacana Ella es una lassi Cuando se va pa' su casa me deja los panties Dice pa' que la recuerde la noche hasta por la mañana Cuando llega la mañana sin internet Mi cama me deja un puta Me gusta como prende el ambiente Me dice que le coma la bruta Conmigo no anden gente Su delincuente no le paramos a la gente Yo, su delincuente Yo, su delincuente Y yo tengo una chantivacana Prepara a su mamá Juana Seguí ya con todos los panas y eso A mí me encanta y a su mamá Le dice que está estudiando Y está conmigo vacilando Ella es la que me está enseñando A controlar en todos los canales Ella no es una demonios Pero también es santa Con su carita de ángel Consigue lo que quiere Ella tiene los poderes Y quiere que yo la cele Se me hace una saltica nomás cuando le conviene Pero creíste que me iba a quedar llorando Déjame decirte que estás equivocada El tiempo pasa y uno va aprendiendo Que sentado esperando no te llega nada Y pa' que me lo equivoca que tú tengas esta vida Por si todavía no te ha dado cuenta Que yo tengo otra que no me sofoca Que a mí no me jode y no me cela Y yo tengo una chantí bacana Prepara a su mamá Juana Seguí ya con todos los panas y eso A mí me encantaría su mamá Le dice que está estudiando Y está conmigo vacilando Ella es la que me está enseñando A controlar en todos los canales A mí me dicen cene y cene y cene DJ Shino Dímelo gallo